La semana pasada se presentó un accidente donde mi papá salió lesionado. El responsable salió a las dos horas, el Ministerio Público que iba a dar parte, se suponía que son las personas que tienen que son los defensores de los agredidos, nunca se presentó a levantarle su denuncia. Y pues siento que las autoridades tuvieron cierta manipulación porque creo que el responsable tiene alguna influencia con personas que él conoce. Se manejó la manipulación en contra de mi papá, ahora resulta que mi papá es el responsable. Y pues lo quieren hacer pagar por los daños del coche. Entonces yo sí quisiera pedir un apoyo a las autoridades máximas, en este caso que es la licenciada Sonia, la fiscal, pues para que cheque cuáles son las personas que están cometiendo tanta corrupción, por así decirlo, yo sí lo veo como una corrupción, como se está manejando, porque pues sé que ella es una persona justa y sé que a ella le molesta mucho que las cosas no se hagan de manera justa. Al señor ya le habían dejado en libertad un día antes y al día siguiente fuimos, porque a mí se me hacía mucho que no iba al Ministerio Público, y tuvimos que ir por ella, pero ya el señor ya le habían dejado en libertad. Entonces tuvimos que ir por el Ministerio Público para que le tomara su denuncia. Levantando la denuncia, ella estuvo diciendo a mi papá que se desistiera, cosa de que también se me hace una falta de ética, ya que pues ella iba representándolo a él.